...2021, presenten los suscritos diputados y diputadas, Mauricio Ernesto Vargas Valdés, Audilio Guadalupe Lílópez Vázquez, Carlos Alberto García Ruiz, Sonia Maricha López, María Loemí García Corbea, en sustitución de José Antonio de Mendari Vivas, y Juan José Martel. Se procedió de la siguiente manera. Primero, se verificó la asistencia de las diputadas y diputados, miembros de la comisión, contando con el Fórum de la Comisión, para ir a la asistencia. Segundo, se sometió a la asistencia... ...en el proyecto de agenda número 3, la cual se dio por aprobada. Tercero, se dio lectura al acuerdo número 2643, de creación de la comisión ad hoc, para estudiar el proyecto de ley de seguridad nacional. Cuarto, expediente en estudio, número 2366, guión 11, guión 2020, guión 1, que contiene iniciativa del diputado Mauricio Vargas, en el sentido de que se emita ley de seguridad nacional de la República de El Salvador, el cual se dio por recibido. Quinto, se procedió a la lectura, aprobación y firma del acta de instalación, y se acordó hacerla del conocimiento de la junta directiva, a la vez de aclarar a dicha junta la corrección del apellido del diputado Carlos Alberto García Ruiz, en el acuerdo de creación de esta comisión. Sexto, se presentó documento de trabajo de metodología a emplear para el estudio de la ley, para consideración de la comisión, y se acordó que los miembros de la misma la analicen para presentar propuestas de entidades a quienes se puede pedir opinión u otras modificaciones que estimen pertinentes de la metodología a ser presentadas para la siguiente sesión. Séptimo, varios, el presidente de la comisión presentó video ilustrativo sobre el tema de seguridad nacional, su significado y alcances. A la vez, se acordó que las jornadas de trabajo de la comisión no excedan de una hora con 45 minutos, para que los diputados puedan cumplir con compromisos de otras comisiones, y que las sesiones se continúen realizando los días miércoles a las 9 horas. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 9 horas con 57 minutos, y para constancia firmamos. Leída, presidente. Si no hay observación, a la lectura y aprobación del acta número 1, le damos por aprobada. Hoy entramos más ya al fondo de las cosas. Ustedes tienen en sus manos, dije, una propuesta de método. En la forma introductoria hablamos de la metodología para realizar las presentaciones en el seno de la comisión con personas naturales o jurídicas que tengan que ver con el tema de la ley. El tema de la ley tiene elementos para lograr el desarrollo de la sociedad salvadoreña en el mediano y en el largo plazo. No se trata de un proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno viene en la plataforma que presentan los partidos políticos. y esos son proyectos de gobierno. Esta van a ser... La ley pretende que hayan proyectos de nación en políticas económicas, fiscales y sociales. Esto lo que pretende es que se integren los territorios al desarrollo y se integren las personas al desarrollo. que se le dé continuidad a todo lo que realmente tenemos. Entonces establecemos un objetivo general que es cómo queremos cada uno de nosotros que se estudie y se discuta este proyecto. ¿Qué pretendemos? ¿Qué es la visión que tenemos para que la vayamos vaciando en un documento, en una matriz que nos permita ser inclusivos realmente en todas las corrientes de pensamiento? Este mecanismo y discusión lo que pretende es garantizar la incorporación y la participación de todos los sectores que tengan que ver realmente con el desarrollo de la nación. Porque de esta manera vamos a encontrar los consensos necesarios que nos permitan tener una ley con más consensos que disensos y no una ley que tenga demasiada polémica en el nivel nacional. Para las personas que nos escuchan y nos ven por los medios legislativos decirles que es una ley de desarrollo no es una ley de policías y de soldados. Es una ley de desarrollo porque desarrollando la planta industrial integrando territorios e integrando personas al desarrollo vamos a tener menos inseguridad porque las causas de las faltas de salud de educación empleo inversión etcétera son partes que potencian la inseguridad el desarrollo la disminuye y eso es lo que buscaríamos en este momento. Hecha esta introducción como objetivo general y como propuestas metodológicas tenemos los objetivos específicos para luego hacer una matriz que nos corresponda pero quisiera darles la palabra para ver si estamos claros o hay algo en esta porción tanto de la metodología general como en los objetivos generales quisieran que los tuviésemos en cuenta para poder tener un mayor consenso en la discusión y en la aprobación de la ley de seguridad dejo a la consideración de ustedes diputado mazariego muchísimas gracias presidente colegas buenos días a cada uno de ustedes equipo técnico no presidente usted ha sido bien claro bien específico desde luego estamos trabajando para poder crear la ley de seguridad nacional esto significa que a la hora de tener una matriz y hacer un baseo de datos va a ser mucho más de consensos una una ley que sabemos que este tipo de leyes y todas las leyes que tenemos vigentes lo he dicho tienen que dárseles continuidad al tener una ley nosotros de seguridad nacional significa que va a sobrepasar todos los periodos presidenciales o mandatos que tengamos en nuestro país y esto en mejoría para nuestro pueblo salvadoreño entonces presidente totalmente de acuerdo con analizando un poco la metodología que se escuche todos los sectores que se tengan que escuchar que vayan relacionados con el tema de seguridad para poder tener esa cantidad de insumos y luego hacer el trabajo de ir amalgamando todos estos insumos para poder tener lo mejor posible para una ley de seguridad nacional yo creo que es la mejor forma que se tiene que hacer todos los consensos es lo más importante en una ley con la importancia que tiene esta ley para el país gracias diputado no sé si hay otra intervención diputado martel tiene la palabra gracias gracias no es únicamente creo que en la parte metodológica a mi me parece que los cuatro objetivos específicos establecen casi un orden a seguir que creo que vale la pena a mi juicio correspondería iniciar lo más pronto posible la fase de consultas de manera que podamos escuchar las opiniones de este grupo de organizaciones y de instituciones que se ha puesto a consideración de la comisión me parece que es positivo en la medida en que vayamos avanzando podemos ir viendo si desarrollamos este yo diría nada más una cosa cuando ponemos ministerios los vamos a recibir a todos va a ser una lista interminable yo creo que de alguna manera todos tienen algo que ver en una estrategia de seguridad nacional pero habría que definir de alguna manera prioridades igual cuando hablamos de universidades hablamos de una de más de 20 universidades privadas que entiendo que tienen compromiso de que tienen este permiso de trabajar en el en el país entonces este creo que vale la pena también hacer un listado de prioridades de manera que las más grandes no se nos vayan a quedar por otro lado veo que no se ha puesto a ANEP sino que solo se ha puesto a la cámara de comercio entiendo que sería cámara de comercio e industria verdad entonces me parece que ANEP como gremial que se dice representar el grueso del empresariado salvadoreño es importante invitarla es importante invitar entonces que pudiésemos trabajar la lista de manera que podamos o agregar algunas cosas que puedan hacer falta como el caso de ANEP como también poder precisar para que no se nos vaya a volver una cola interminable en la que indudablemente todos pueden aportar pero nosotros deberíamos también de generar un nivel de priorización gracias diputado mazariego si mire totalmente de acuerdo con lo que el doctor martel plantea porque no comenzamos a hacer las propuestas de cuáles serían los ministerios o de cuáles universidades porque así y también incorporar a ANEP lógicamente verdad porque así los demás ya están totalmente definidos para que no quede en el vacío la propuesta que hizo el diputado martel y así poderle nosotros ya irle dando forma a esta a estas citas o a este llamado que le vamos a hacer a estas instituciones tanto jurídicas como personalidades del estado para que vengan a aportar a este tema y yo estaría de acuerdo en mencionar por el momento tal vez unos cuatro ministerios que vayan vinculados los principales con el tema de seguridad de cuatro a tres ministerios y si después en el camino se ven necesarios pues que se vayan sumando de acorde al tiempo universidades si va a estar bien difícil pero podemos darnos a la tarea de investigar cuáles son las que están comprometidas con el tema de seguridad porque no todas las universidades también hacen investigaciones con el respecto a seguridad sería la propuesta para poder secundar al diputado Martel correcto diputado ruiz gracias señor presidente un saludo a los colegas diputadas y diputados lo mismo que el personal técnico que nos asiste y el pueblo salvadoreño que nos da seguimiento por los medios legislativos y otros órganos de prensa en cada una de estas sesiones de trabajo me llama la atención poderosamente que en la lista en la lista de instituciones y sectores se 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 haga hincapié en la parte empresarial donde quedan los trabajadores o no son un sector que interesa digo esto porque justamente ha sido el hábito del país el hábito del país ha sido que está bien los empresarios privados está bien el estado está bien las instituciones como las universidades la cual creo que nadie debe dudar que deben que deben participar pero me parece poco sensato dejar por fuera a lo que realmente produce la riqueza en el país y es quien la produce francamente son los trabajadores son los que dejan alma, vida y corazón en en toda actividad productiva y me parece que deben ser incluidos y no hablo solo de las instituciones de la organización laboral en el estado que en el estado es galán estar organizado la pregunta es como están los trabajadores de la actividad privada en donde casi se vuelve de nuevo un tabú que haya organización laboral y me parece que ahí es donde hay un un vacío porque la propuesta de consultar a mí me parece correcta pero en ninguna de esas partes deben faltar las y los trabajadores estén o no estén organizados porque mucho trabajador cuando no está organizado pero eso no quiere decir que no aporta que no tiene visión de país entonces mi señalamiento iría por la por la ruta de que dentro de los distintos rubros me refiero me parece que debemos ponerle atención a la producción en el país gracias porque se supone que de eso va a tratar la ley como superar la pobreza como superar la miseria incluso y entonces también tener en cuenta que no es lo mismo un trabajador del agro que un trabajador de la industria que no es lo mismo un trabajador del comercio que un trabajador de áreas específicas como el café en fin entonces yo solo quisiera señalar señor presidente ese elemento que me parece que debe estar incluido en la gran discusión nacional porque también tiene que ver eso con lo que es la producción y distribución de la riqueza construida mientras no haya eso mentira que va a haber desarrollo nacional muchas gracias señor presidente bien gracias voy a hacer algunas puntualizaciones primero el procedimiento sugerido que ustedes tienen es un simple ejemplo y no es una propuesta el procedimiento sugerido requiere que ustedes y sus fracciones estudien la ley analicen la ley porque de lo que hemos hablado todo está contemplado por ejemplo cuáles ministerios primero tienen que estar representados en su pensamiento de cómo ven los tres órganos del estado ejecutivo legislativo y judicial porque vamos a integrar el salvador vamos a integrar la visión ejecutiva la visión legislativa y la visión judicial que tiene que acompañar un desarrollo eso es lo primero en su capítulo segundo el artículo 7 que para ustedes es 6 en esa ley nos da los ministerios principales relaciones exteriores justicia y seguridad hacienda gobernación y desarrollo territorial y organismos de inteligencia del estado estos son los principales ¿por qué razón? porque hay cuatro campos de acción de orden nacional y si el desarrollo es de los campos de acción y en uno de los campos de acción en el artículo 7 se encuentra el ministerio de trabajo y previsión social que es la cabeza está la micro la pequeña y la mediana empresa y pueden haber otros que pudiesen estar yo les yo propondría a esta comisión que le demos una ley que 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 la matriz de procedimiento sugerido no la tomen en cuenta sino que es un ejemplo cómo introducir y por qué introducir el cómo introducir es a través de cómo integramos la cabeza de ese que de esa ley de desarrollo cómo queremos integrarla no podemos integrarla fraccionada el ejecutivo por su lado el legislativo por su lado y el judicial por su lado ellos tendrán que dar su visión de desarrollo nacional de cómo de cómo desde sus áreas de competencia ingresan en esta ley posteriormente tenemos digo los campos de acción el interno ahí está trabajo el diplomático lo encabeza relaciones exteriores el económico esta economía esta agricultura y hay otros factores que tendrán que ver cómo la ciencia que vamos a tener que tener es cómo integrar esos pensamientos en esto no va a ser una ley fácil ni una ley rápida y para los sectores que son que no son personas jurídicas sino que son personas naturales se plantean seminarios para que darles el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo en los seminarios vamos a explicar que es un desarrollo nacional y no es doctrina de seguridad no es de policías y de soldados porque la confusión o lo que hay hacia afuera es que esto se trata de militarizar de darle más poder a los militares y eso los militares tienen que ver en el campo interno en el campo militar desde el punto de vista de la soberanía y de la integridad territorial nada más nada más no tienen no tienen más allá de eso y las atribuciones que la constitución de la república da entonces yo les pediría que con esta explicación enterado de lo de la net tenemos que ver cómo integramos la planta industrial del salvador en programas de largo de mediano y largo plazo y que tomen en cuenta la ley que ya tienen ahora que ustedes la tienen ahí mismo quiénes y cómo ven ustedes para llenar este cuadro si quieren quitan todo lo que está aquí y van poniendo sus cuadros que tienen de acuerdo a la funcionalidad de la ley y a la integración que deberíamos de poder hacer con todos por ejemplo yo no he puesto la iglesia por ejemplo pero la iglesia tiene su participación hoy cómo es eso por eso quiero que cada quien yo no quisiera venir a forzar ningún pensamiento sino que decirles es una ley de desarrollo nacional que trasciende periodos presidenciales y trasciende personas que se enlaza con los programas de gobierno estos son proyectos de nación esos son programas de gobierno y los programas de gobierno se terminan cuando se termina el periodo y ahí queda ese montón de pistos tirados a veces porque nadie le da continuidad en este momento entonces yo propondría que nos llevásemos esto que en función de la ley de los campos de acción de las cabezas que dirigen ese consejo de los campos de acción nacional podamos ir introduciendo personas naturales y jurídicas que puedan cuando hablo de universidades estoy hablando de aquellas que tienen carreras afines y que creo que todas las tienen porque es de desarrollo que puede ser tanques de pensamiento lo hemos puesto aquí están hay muchos tanques de pensamiento está la fundación UNGO está FESPAD está todas las organizaciones FUSADES FUNDE ELICEF mismo pudiese alguna por decir de la visión regional entonces no sé si no hay alguna intervención yo sometería a votación que nos lleváramos esta situación que traigan las modificaciones y se les ha entregado una hojita con algunas modificaciones que por algunos errores hay que corregirlos ustedes le dan lectura lo revisan ahí hay ítems que se han colocado artículos que se han corrido números que no están bien puestos son correcciones más de forma que de fondo pero pero para que ustedes si ustedes le dan aprobación aunque la vamos a votar acá la pueden enviar por por correo a la unidad técnica para que ustedes puedan decir que le demos ya están corregidas vengamos traemos y hacemos la discusión y luego vemos más o menos porque tampoco si bien va a ser larga pero no va a ser tampoco de largo aliento no es de corto alcance pero tampoco de largo aliento tal vez es media maratón pero no va a ser una maratón completa entonces si estamos de acuerdo yo sometería votación o hay palabra ya ya si efectivamente uno lo percibe por esa ruta señor presidente vuelvo a insistir la necesidad de ver también los sectores como se dice productivos pero uno puede decir la producción agrícola en general pero hay grandes empresarios pero el campesinado que no es un gran empresario como campesinado debe de estar ahí es decir incluir en el debate porque aunque no nos guste quien hace producir una o dos manzanas le está haciendo un aporte a la economía nacional entonces este tipo y que es una gran mayoría entonces este tipo de conexiones porque como la ley lo dice es una ley de un proyecto de ley de seguridad nacional que tiene a su base el desarrollo económico y social entonces por eso solo estaría insistiendo en que se incluyan aquellos segmentos que por hoy no aparecen dibujados las propuestas van a ser de ustedes y el análisis va a ser porque tampoco podemos yo si creo que abarcar a las personas individuales como abarcar al sector informal casi es imposible hay alguna cabeza que va a tener que hacerlo yo les agradezco y que tengan un buen día en sus otras comisiones muchas gracias Dios los bendiga gracias presidente ahora conocer las leyes y decretos de la asamblea legislativa está al alcance